Mientras haya opciones, los miembros del AMPA del Colegio Caballeros de Santiago de Córdoba Capital seguirán confiando en que la Junta dé marcha atrás en reducir las líneas en primaria. Pero el plazo está muy cerca de finalizar y el curso arranca el próximo 10 de septiembre. El centro educativo, que no cuenta con oferta para infantil, tiene capacidad para acoger a más alumnos de los que permite la administración autonómica. De hecho, su presidenta ha contado esta mañana que un total de ocho familias han estado interesadas en matricular a sus hijos en primero y segundo de primaria. Los dos que la Junta anunció a principios de marzo que unificaría. Una mala noticia, ya que eliminar esta unidad de primaria conlleva la suspensión de la figura del jefe de estudios en la directiva del centro y de dos profesores, el tutor y el maestro de refuerzo. No quieren pensar en ello, pero ya hablan incluso de que el centro está empezando a ser desmantelado. Por eso... Nuestro cole ya está herido de muerte y acaba desapareciendo seguro. Pero creemos desde luego que obedece a un plan de acabar con la enseñanza pública en centros pequeños.